Soy la regina, mi morena, vado esperándome a mera Tú no decides por él, mi amor, y me vado a desesperar Chica bonita, mi morena, yo espero siempre en el tu amor Solo un poquito y nada de más, quiero la felicidad Mamá, no mamá, soy desesperado, rena, morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inunde chide, y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado, rena, morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inunde chide, y me vado a desesperar Te quiero mucho, mi bonita, y siempre espero en el tu amor Tú no decides nada por mí, y me vado a desesperar Amor perdido, desiderio, pido a la suerte de tu amor Solo un poquito y nada de más, quiero la felicidad Mamá, no mamá, soy desesperado, rena, morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inunde chide, y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado, rena, morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inunde chide, y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado, rena, morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inunde chide, y me vado a desesperar Mamá, no mamá, soy desesperado, rena, morena, amor perdido Mamá, no mamá, le inunde chide, y me vado a desesperar Mi morena chica bonita, mi esperanza toda la vida Mamá, no mamá, un poquito de corazón por mí Mi morena chica bonita, mi esperanza toda la vida Un poquito de corazón yo quiero Mi morena chica bonita, mi esperanza toda la vida Voy yo solo un poco de tu amor Mi morena chica bonita, mi esperanza toda la vida Mi morena chica bonita, mi esperanza toda la vida 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6 and 7 and 8 Gracias por ver el video